de la ciudad de México. Tras registrarse un accidente en el boulevard Miguel Alemán y la calzada Sacramento en Gómez Palacio, fue dañada la tubería de agua que atraviesa el canal de riego. Y mientras personal del sistema descentralizado de agua potable y alcantarillado realizaba la reparación correspondiente debido a que se tiraban litros y litros de agua en forma de fuente, el líquido fue aprovechado por un joven que vive en las calles para darse un baño. El hombre señaló que tras viajar en tren y a pie llevaba una semana sin atender su higiene personal. Randy Macías, de 23 años de edad, iba caminando de Torreona a Gómez Palacio, pues buscaba subir al tren en el Puente Negro. Sin embargo, al observar el chorro de agua, no le importaron las bajas temperaturas y decidió meterse a bañar. ...el agua, pues la... ...pas aproveché. ¿Qué dijiste? Pues aquí soy. ¿Tenías ya varios días sin bañar? Sí, ya tenía como una semana. ¿Una semana? ¿Qué dijiste? ¿De una vez? Sí, de una vez. ¿Estaba fría? ¿Estaba fridita, no? Sí, pues está bien helada. ¿No importó? Pues ni modo, no llevo frío, me voy a dar frío, me voy a tener toda la ropa mojada. Va a venir un médico a checarlo ahí en la primera entrevista que tenemos con él, pues ahí vamos a saber qué es lo que él tiene para poder darle, darle el seguimiento a través de lo que son los beneficios que tiene aquí lo que es el municipio, en la parte humanitaria aquí, de lo que son los diferentes refugios que tenemos en esto. Pues viene, se ve bien, por ahí nada más viene un poquito mojado, nada, para evitar la hipotermia vamos a vamos a cambiarle la ropa, ya le dimos unas cobijas, ya lo metimos a una camita para que pues por lo pronto pues tenga un poquito de temperatura y esto no no repercuta lo que es en la salud y darle el seguimiento, más que nada, darle el seguimiento. Mauricio, ¿y tú qué ni a tinajazos te quieres bañar? Hombre, oye, este cuate, ¿qué le pasa? Venga, para que veas, para que valoremos la higiene a pesar de todo y sobre todo. Pero aparte es peligroso, ¿eh? Pues sí, sí, pero imagínate, la necesidad que sentía Randy, ¿verdad? Sí, caray. Como para haberle llevado un, este, ¿qué será? Un antifludes para que se proteja. Ya después de ver la película de los sobrevivientes de los Andes, ya cualquier cosa me parece poca. Todo es posible.